Bueno, bueno, buenas tardes, buenas tardes para todos, buenas tardes. ¿Cómo se siente? ¿Qué cómo se siente? Qué bueno, qué bueno, bueno. Vamos a dar bienvenida a nuestro alcalde y próximo alcalde, cuatro años más, Bernardo Ernesto López Rodríguez. Y con él, le doy una bienvenida a nuestra viceacaldeza y a vivir nuestra próxima viceacaldeza, el Lulige Ejiménez. También le doy una bienvenida a nuestra gobernadora provincial, Rosa Santos, a todos los candidatos, a regidores, a diputados que hoy no ahorran con su presencia. Bueno, para todo está de jubilo, esta es una tarde maravillosa. Todos estos días han estado lloviendo, pero Dios lo quiso así porque la familia del PRN y sus aliados está unida en el municipio de Baitona. Es por eso, compañeras y compañeros, que Bernardo López, cuatro años más, José Rafael García, cuatro años más, porque lo ha acompañado a él en la sala capitular. Y él sabe cómo lo hemos manejado en la sala capitular. Todos los proyectos que él envía, yo le digo, aprobado, porque él se merece cuatro años más, cuatro años más por solidaridad con el pueblo de Baitoa y el municipio de Baitoa. Así que, exhorto a que el 18 de febrero, toda esta multitud que está aquí hoy, se desita en las urnas, porque ahí vamos a demostrar lo que somos, el PRN y sus aliados en el municipio de Baitoa. Por eso, compañeras y compañeros, el 18, voten cinco en la casita cinco, en los reidores, y voten en la casita uno, José Fernando López. ¡No hay fuerza humana que pueda detener lo que un pueblo dijo cuatro años más, cuatro años más! ¡Cuatro años más! ¡Luis Aventa era presidente! ¡Fernando López! ¡Síndico! ¡Joséna García Reino! ¡Muchas gracias! ¡Y que Dios los diga! ¡Gracias!